Atención partida, se fueron las competidoras del clásico Enrique Sarkis, Mi Gallarda quedó última, de inmediato Sabid, Fortuna Mayor y también Rayas a pelear por el primer lugar, domina Sabid, Fortuna Mayor va al segundo, Rayas al tercero, en el cuarto Linda Gaby, en el quinto corre Mi Gallarda, luego Mi Niña Antuana y Caramelo Blue corre en el último lugar, está dominando el clásico Enrique Sarkis en la situación, Sabid, Sabid adelante, en el segundo corre Rayas, en el tercero Fortuna Mayor, En el cuarto avanza Mi Niña Antuana, luego viene Linda Gaby, enseguida Miss Gallarda y Caramelo Blue corre unos 11 cuerpos, en el último lugar, así vienen a cubrir los primeros 400 metros en 22 segundos, los primeros 400 metros del clásico Sabid adelante, Rayas corre segunda en el tercero Fortuna Mayor, en el cuarto avanza Linda Gaby, una que comienza a atropellar duro desde el fondo, se llama Caramelo Blue que viene con ellas, Sabid peleando con Rayas, Mi Niña Antuana, Linda Gaby y Caramelo Blue buscando paso por los palos cuando se aproximan a la última curva, entran en la recta final, Rayas dominando, Mi Niña Antuana y por dentro Caramelo Blue, Rayas peleando con Mi Niña Antuana, Mi Niña Antuana, Rayas y también Linda Gaby por fuera, Linda Gaby las aparta, Linda Gaby contra Mi Niña Antuana, Linda Gaby emparejó, Linda Gaby contra Mi Niña Antuana, Linda Gaby pasó a dominar el clásico y se la ganó Linda Gaby. En el segundo Mi Niña Antuana, luego Caramelo Blue con Rayas, Mi Gallarda, Sabid, última Fortuna Mayor.